hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de check lock un tuit que yo en lo personal llevo varios meses por no decir años esperando para los iphone 8 y 10 con el jailbreak de check rain finalmente vamos a tener de regreso el código el touch id y el face id y además vas a poder estar viendo las notas que estén bloqueadas con touch id o face id si es que algún bpn también tiene esta seguridad también te va a funcionar y check lock también es compatible con otros tweets que brindan algún tipo de protección en tu dispositivo también vas a poder estar haciendo todo esto de rellenar las contraseñas estar protegiendo tus aplicaciones bancarias que traen esta función y también realizar la instalación de aplicaciones gratuitas desde el app store todo este trabajo viene de uno de los desarrolladores más grandes de la comunidad uno de mis favoritos también tengo que admitir que es fox for mobile así que ahora comencemos lo primero es que tu dispositivo en este momento no tiene que tener el jailbreak realizado todavía eso lo vamos a hacer después ahora vamos a ingresar al icono de los ajustes y tenemos que estar bajando hasta donde aparece face id y código si es un iphone 8 va a decir touch id y código así que colocamos la contraseña y una vez que ingresemos y ya tienes que tener registrado tu rostro o tu huella digital dependiendo de tu dispositivo y sabemos que para hacer el jailbreak de check rain debemos estar desactivando el código así que lo vamos a hacer ahora mismo y ahora sí este es el momento en el cual haremos el jailbreak a nuestro dispositivo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando cómo lo puedes estar realizando en mac os en linux y en windows con o sin una unidad usb y ahora vamos a ingresar a la aplicación con la cual instalamos los tweets lamentablemente en siria esto no te va a funcionar tienes que estar haciéndolo en cualquier otro como por ejemplo installer cebra silio seili la que tú quieras en este caso lo haremos con instalar así que vamos a abrirlo nos vamos a dirigir en la parte inferior donde aparecen las fuentes tocamos arriba en el signo más y escribimos el nombre de la repo donde está alojado este tweet que es jabón punto app presionamos allí en ok y esperamos a que termine de añadirla a nuestro equipo luego nos vamos a dirigir a la parte inferior donde está el buscador y vamos a estar escribiendo acá check lock una vez que lo hayas encontrado lo tienes que estar instalando ahora en tu dispositivo en el día en el cual se está grabando este vídeo está la versión 0.0.14 si cuando tú lo vas a instalar hay uno más avanzada es mucho mejor para ti luego que lo tengas ya instalado en tu equipo lo que vamos a hacer ahora es venir a las configuraciones de él y una vez abierto vamos a ver las configuraciones de check lock y aquí lo vamos a tener en la parte superior nos aparecen las instrucciones y lo primero que nos dice es que debemos estar yendo ahora a la sección de la contraseña y estar habilitando una en nuestro equipo esto se debe realizar con el jailbreak ya realizado así que vamos a estar retrocediendo y vamos a bajar hasta donde aparece acá face id y código bajamos nuevamente y vamos a activarlo acá en nuestro equipo acá en las opciones de los códigos tú puedes elegir el tipo que vas a utilizar yo voy a ir con el de cuatro dígitos para confirmar te va a pedir que coloques la contraseña de tu apple id así que una vez que la tengas presionas arriba en iniciar sesión y si te das cuenta va a empezar a verificar ahora el código y cuando termine de cargar lo que tenemos que hacer a continuación es regresar a las configuraciones del tweet así que una vez que lo encontremos vamos a estar ingresando nuevamente si te das cuenta ya las instrucciones numeradas del 1 al 3 desaparecieron ahora nos dice que está configurado apropiadamente el dispositivo ahora lo único que tengo que hacer es habilitar este toggle y presionar en el botón de apply changes para que se haga allí un ld restart que es un resping un poco más profundo en el equipo una vez que estemos en la pantalla de bloqueo si es que deslizamos hacia arriba si te das cuenta está viendo el face id al no reconocerlo ahora me está pidiendo que coloque el código entonces lo primero que vamos a hacer vamos a probar si es que el código está funcionando así que una vez que lo tengamos ahí escrito acabamos de ingresar a la pantalla de inicio vamos a volver a bloquear ahora nuestro dispositivo y lo que vamos a hacer ahora es el desbloqueo pero con el face id entonces colocamos nuestro rostro y si te das cuenta el candado se acaba de abrir y finalmente tenemos lo que es el código face id y touch id en nuestro equipo ahora si tienes un iphone 8 u 8 plus los pasos son los mismos tiene que venir a las configuraciones de tu dispositivo teniendo el jailbreak desactivado y tiene que estar bajando hasta donde dice touch id y código colocamos la contraseña para ver los ajustes que hay acá ya tienes que tener al menos una huella registrada y tienes que estar desactivando el código para poder estar realizando el jailbreak de check rain así que una vez que lo tengas hecho a continuación vamos a hacer el jailbreak a nuestro equipo una vez hecho teniendo ya instalado check lock en nuestro dispositivo vamos a venir a las configuraciones para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece en este dispositivo y aquí lo vamos a tener tenemos las mismas instrucciones que veíamos recién teniendo ahora el jailbreak realizado en nuestro equipo y teniendo al menos registrada nuestra huella digital en nuestro dispositivo vamos a estar activando el código así que vamos a retroceder vamos a subir hasta donde dice en touch id y código presionamos acá en activar código le damos acá en conservar a la huella digital que está registrada elegimos acá dentro de las opciones de código el que tú quieras de acuerdo a tu gusto una vez que tengan los dígitos allí añadidos lo vamos a estar repitiendo ahora entonces nos va a solicitar la contraseña de nuestro apple id la escribimos y presionamos arriba en iniciar sesión luego esperamos a que termine de cargar y a continuación vamos a retroceder para estar activando el tweak de check lock y una vez que lleguemos a sus ajustes ahí lo vamos a tener si te das cuenta en la parte superior las instrucciones ya cambiaron dice que todo está configurado de manera apropiada simplemente tengo que estar habilitando este toggle y ahora presionar en el botón para aplicar los cambios realizando este ldr start ya en la pantalla de bloqueos intentamos desbloquear nuestro dispositivo nos va a estar pidiendo el código vemos que esto está funcionando allí sin ningún tipo de problema y si ahora lo hacemos con el touch id vamos a bloquear el dispositivo y estando otra vez en esta pantalla colocamos simplemente la huella digital y habrá ingresado así de simple ya lo tiene funcionando finalmente en tu dispositivo a continuación vamos a hacer la prueba en una aplicación bancaria como por ejemplo la del banco santander una vez que ingresamos a la aplicación como tenemos el gel virtualizado sabemos que lo detecta y no me permite estar utilizando esta aplicación para que a mí me funcione yo lo que estoy utilizando es el tweak a bypass te voy a estar dejando la repo de él en la descripción de este vídeo y la forma en la cual lo tengo configurado es el siguiente dentro de todas las aplicaciones de mi teléfono busca cala el santander la voy a estar seleccionando luego tengo que estar subiendo hasta donde aparece acá los ajustes avanzados le doy acá en dan me aparece el banco santander y tengo que tener habilitada esta última opción ahora sí vamos a regresar a la aplicación del banco santander pero antes la vamos a estar eliminando del multitareas y ahora la vamos a estar abriendo y si te das cuenta acaba de cargar ahora sin ningún problema lo que vamos a comprobar a continuación es si es que el face id está funcionando o no en este equipo le doy acá en ingresar y ya de plano vemos que quiere estar utilizando el face id es decir que lo ha reconocido tocamos acá en permitir lo ha leído y si te das cuenta termina de cargar la aplicación y ya ha entrado al inicio funcionando sin ningún problema y ahora nos queda seguir simplemente disfrutando de este increíble tweet de fox for mobile check lock pero teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones que te voy a dar a continuación sobre las versiones de ios que son compatibles con este tweet es desde ios 14.3 y cualquier otra que sea superior este tweet también solamente te va a funcionar con el jailbreak de check rain debido a que solamente con este jailbreak el iphone 8 8 plus y el 10 pierden sus sensores biométricos y como estamos hablando de un tweet obviamente cuando el teléfono se apague se reinicia o se descargue va a dejar de funcionar el tweet y vas a quedar allí con el código o con el touch id y el face id desactivado pero luego tú puedes ir a las configuraciones del equipo y estarlo habilitando nuevamente o hacer el jailbreak y el tweet vuelve a funcionar otra vez si es que estás interesado para estar utilizando lo con apple pay o realizar alguna compra dentro del app store por ahora esta función no está habilitada y si es que quedó desactivado tu touch id o face id después de estar utilizando future store este tweet no te va a servir para recuperarlo y si quieres ver qué otras cosas puedes hacer en tu dispositivo con jailbreak luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior allí donde aparecen las listas y tienes que estar buscando uno que lleva por título reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao y y y y y y y y Gracias.